Para mitigar el déficit de médicos especialistas en Ecuador, el gobierno nacional presentó un programa de becas para los profesionales de la salud, quienes podrán ampliar su formación en 11 universidades del país. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema de salud con profesionales de alta formación académica y el monto de financiamiento es de 362 millones de dólares. Autoridades informaron que médicos, laboratoristas y enfermeras podrán acceder a las becas para ampliar sus conocimientos. A partir de ahora y por los próximos 10 años, vamos a abrir aproximadamente mil becas anuales hasta el 2030. El Ministerio de Salud también informó que continúa repotenciando los servicios médicos del Hospital Eugenio Espejo con la adquisición de tecnología y adecuación de la infraestructura hospitalaria. Adquirimos equipos para endoscopía, rayos X, tomografía, ecografía, resonancia magnética y hemos ya iniciado el proceso de la consultoría para la construcción de la torre de oncología, que será el primer hospital oncológico del Ministerio de Salud. La compra de tecnología médica, sostienen, permitirá reducir las derivaciones a hospitales privados. En el hospital Eugenio Espejo, cada año destinamos 40 millones de dólares en derivaciones, pero con los equipos entregados podremos ahorrar millones de dólares atendiendo desde aquí mismo. De igual manera, indicaron, varias casas de salud continuarán abasteciéndose de insumos para hacer frente a la crisis hospitalaria que vive Ecuador. Informó Álvaro Terán.